La educación para miles de jóvenes del país está en riesgo, ante el temor que sienten catedráticos que imparten clases en escuelas ubicadas en zonas rojas. Una de las áreas más afectadas es el sur del departamento de Guatemala. Extorsión y amenazas son las agresiones más comunes, cometidas incluso por alumnos. Nosotros en Guatemala Sur tenemos varias áreas rojas. Tenemos el Mezquital, Vía Lobos 1, Vía Lobos 2, tenemos Amatitlán, el Búcaro, Vía Nueva, el asentamiento de Zarzal. Hay infinidad de lugares que podemos catalogar como áreas rojas por la violencia que se presenta. Nuestros maestros se están presentando a laborar. Pese a la inseguridad, pese a que tienen temor, nosotros les pedimos a ellos que conformen un expediente, denuncie al Ministerio Público y otros documentos. En ocasiones los docentes deben tramitar su traslado a otro centro educativo. Sin embargo, hay quienes piensan en abandonar el empleo que consideran su pasión para resguardar su vida.